hola amigos viajeros cómo están yo soy mitch ahora voy a tener una colaboración el día de hoy tengo una colaboración este día sobre un rock trip por san francisco como todos saben yo estoy vivo aquí en tijuana y una de las ciudades más cercas de aquí de la frontera pues de san francisco obviamente no va a ser sol no voy a estar sola en este en esta plática lo que les vamos a compartir y aquí tengo a mi hermana ella es mi hermana verónica hola y cómo se dice y vamos a hablar sobre nuestro viaje a san francisco porque hay hay personas que viven por aquí o simplemente me ha topado con las redes sociales que quieren ir a san francisco y quieren saber si que en carretera que por dónde empezamos tú pues empezamos con que nos aventamos justamente un puente que fue en marzo y estábamos con los rumores de que iban a cerrar la frontera así por lo del cobit dijimos nos vamos a aventar al fin y al cabo que aquí está en cortito fue tu idea sí este salimos ahora sí que por la tarde cruzamos y este hicimos pero cruzamos fue como las ocho más o menos se fueron nueve horas de carretera para vamos cada tres horas únicamente para cargar gasolina baño y a darle y el playlist que no faltará es importante tener un buen playlist para tu road trip te acuerdas cuánto fue el presupuesto lo único que recuerdo eso sí sí yo creo que de todo lo que se gastó en el de viáticos lo que más se gastó fue en gasolina y una multa que luego les contaremos no evitar multas entonces lo más que es lo más que se gastó fue en gasolina este y estacionamientos estacionamientos porque en la zona de san francisco si está es casi no hay parqueaderos o no hay parking gratis tienes que pagar y sobre todo porque pues vas a visitar es que es una de las ventajas y desventajas de viajar en road trip o sea porque cuando vas en tu carro te puedes mover a donde tú quieras y la habla este pero pues en este caso si tenías que estar pagando el estacionamiento y a cambio si tomas como estos buses que hacen los tours y que nada más te subes y te van llevando pues te vas limitando a los lugares que te quieren llevar nosotros nos tomamos todo el tiempo del mundo sí y si hay un lugar que te gusta pues le dedicas más tiempo si no pues no y ese sería como una ventaja y desventaja porque pues ya termina el día y pues ya te quedas dormido y en el camión y pues ya no pero este pero cuando haces el viaje en carretera pues vas viendo los paisajes y algo te llama la atención pues pues te puedes bajar entonces es ahora sí que es up to you o es como tú quieras fueron nueve horas de caminar si de aquí para allá fueron nueve horas es que yo ya me quedé dormida como a las cuatro de la mañana me quedé ya dormida ya no aguante es que en el freeway hay lugares para que te estaciones y descanses son en los descansos donde hay baños de estable estacionamiento y hay unos expendios de de comida y y ahí normalmente se quedan los traileros pero hay una parte que está solo no hay nada la redonda te acuerdas esa parte y ya era el último como el último tramo para llegar que este que nos quedamos ahí estuvo suave porque pusimos la música todo volumen y no había nada la redonda no había nada la redonda bueno eso es cuando estamos como pasando el desierto no yo creo que era el desierto no sé pero yo me acuerdo que estaba de noche la idea era viajar toda la noche y llegar este que sería un era un sábado en la mañana entonces y así aprovechar todo el sábado todo domingo nos regresamos el lunes en la mañana porque íbamos a hacer otra parada ok ese fue el día 1 donde nos hospedamos era en el nostal nos esperamos en un nostal que está justo en el centro se llamaba creo que orange el local orange igual aquí les dejamos el dato este buena ubicación realmente los hostales yo los utilizo prácticamente es para dormir bañarte tenía desayuno incluido pero pues es algo como ligerito en lo que a lo mejor luego encuentras algo que realmente quieras comer algo típico de san francisco como fue la la sopa de almeja así le fuimos a un lugar en cuanto llegamos este es lo primero que desayunamos una sopa de almeja y por ahí voy a dejar aquí fotografía así si tomamos fotografía de la sopa está grande la sopa está bastante bien está muy rica y aparte como está haciendo frío y estaba haciendo mucho frío lo que llevábamos no era suficiente tenías que llevar es un chamarrón así casi de plumas de ganso porque estaba muy helado entonces eso fue viernes para amanecer sábado y después desayunamos sí y ese día tomamos comenzamos a hacer como visitar lugares como por zonas no entonces pero no recuerdo cómo fue que que ese día el sábado estaban los tickets para ir a que es algo frustrante todavía para ir a alcatraz a la cárcel alcatraz dijimos ah pues al siguiente día vamos pero porque este día lo vamos a dedicar a tal y tal y tal ya habíamos hecho como un plan no si teníamos un itinerario esa ocasión exacto entonces para el siguiente día pero o sorpresa que para el siguiente día que era domingo por cuestiones de la pandemia suspendieron ya el servicio y ya no pudimos viajar entonces al final tuvimos que tomar un este un tour por la bahía nada más y nada más y te acercan a la a lo que es la la isla del acá atrás pero pues no pudimos no pudimos entrar el primer día visitamos el pier el pier o cómo se pronuncia pier 39 ajá todas las escuelas eran como andenes antiguos de como si con andenes de pescado como compañías de pescado de pescaderos o cómo se le dice pues son como muelles no como muelles donde son diferentes muelles hay muchísimos hay pues si hay muchos y hay una de ellas caminando y hay unas que son bastante vacías y ya los usan como estacionamiento en esas y es así es bueno que lo tomes porque pagas una tarifa y ese está todo el que era todo el día no si es ese tipo de parkings está bien si es all day está mejor a que estés pagando por hoy pero estuvimos visitando los diferentes piers que hay restaurantes hay este pues tiendas y puedes estar ahí paseando este está un acuario un acuario si quieres entrar al acuario y ya de ahí pasamos a un lugar que es como el mercado negro de encenada que venden pescados y y cuánta cosa ahí sí pues puro marisco porque es lo que también vive san francisco de la pesca y pasamos a con a comer lo que en londres le llaman bueno en londres es conocido el fish and chips que son de estos filetitos empanizados de pescado y papas para la francesa papas fritas con con captcha está medio raro el sabor papas fritas con pescado parecía pescado estilo encenada pero claro el capeado era muy americano pues es muy de allá o sea pues ni modo pues es que pues descendientes de inglaterra que te puedes y luego visitamos este lugar que es le llaman el lumbar creo que es lumbar que es como muy conocido donde los carros van pasando este por una callecita ahí angostito en forma de ese se ve muy padre ahí te puedes tomar la foto eso sí san francisco pues tiene muchas colinas tijuana también tiene muchas colinas así que si estás acostumbrado a caminar aquí en tijuana que hay como muchas bajas y subidas pues san francisco te va a venir o sea ya vas a estar acostumbrado pues es lo que voy que si estás si estás acostumbrado a caminar no te va a costar pero si no estás acostumbrado a caminar porque todo es pendiente la mayoría son colinas entonces pues nos toca un día lluvioso es clásico es fíjense que este tipo de clima es clásico en san francisco neblina lluvia pero por fortuna es que sí nos permitió ver el golden state así como despejado yo pensé que iba a haber como neblina como brisa y dije chin las fotos no pero la verdad es que ahí sí salieron las fotos estuvo estuvo despejado de nubes si esto sí entonces por ese lado es que a lo mejor si se recomienda a lo mejor y clásico no en verano que sabemos que no va a estar lloviendo pero sabemos que es temporada alta y pues en este caso corremos un poquito el riesgo y este y nos tocó despejado para tomar fotos del golden clay también visitamos este lo que es la un palacio bellas artes dice aquí pero es como una escuela de artes de ahí de san francisco creo que bueno como estamos en situación de pandemia no nos pudimos entrar como quizás a si ahí tienen alguna galería o algo así pero la parte exterior del jardín tiene una arquitectura bonita te puedes tomar fotos ahí como muy instamagriables como dicen o este puedes hacer ahí tu sesión de fotos se ve padrísimo este como laguito entonces y eso es como free no puedes hacer eso si vas en pareja pues está bien suave para fotos en pareja o incluso de tu boda o algo así está está bonito el lugar de allí nos pasamos a visitar lo que ahora sí bueno estuvimos por ahí cerca si nos acercamos un poquito a la ala para este tomar fotos como desde lejos del del golden sea que al final de cuentas es como en si en realidad por por la bahía hay varias paraditas sobre varios lugares donde lo puedes ver ya sea de muy cercas o muy lejos el 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 golden si es que es lo que tiene creo que estos años algo que me gusta es que te pone puntos donde dicen mira este este punto es como panorama de vista panorámica que tienes que poner aquí o sea ya te viene marcado y visita este punto porque desde aquí vas pues a tomar una buena foto entonces vas a esos puntos y sabes que vas a tener una buena foto un buen ángulo del lugar y cruza y obviamente cruzamos el puente si efectivamente cruzamos el puente en el en el carro al parecer se paga una cuota por cruzarlo hicimos como una parada yo la verdad no estoy ahí es donde no estoy segura si por ser turista no la pagas o si la tienes que pagar y demás pero por sí o por no yo la pague la verdad no no recuerdo muy bien cuánto fue es algo así como cinco dólares o algo así no ya no recuerdo bien pero lo hiciste por internet no si el pago se realiza por internet también las multas las pague por internet este la multa perdón la paga por internet y este también porque si te como que te toman según foto de la placa no entonces pagas esa como cuota y cruzas el puente o sea puedes cruzarlo pues a lo que voy es que puedes cruzarlo pero hay que pagar una cuota entonces por si o por no la pague y como cruzas el puente hay también de aquel lado también hay parques y el parque está bien grande y también tiene varias miradores casi todas la palabra miradores miradores y este y tienes diferentes ángulos del golden ya sea pues caminando en carro puedes y tienes buenas buenas vistas de idos del golden otro lugar que visitamos fue la serie no sé si alguien vio la serie de full house o lo que aquí en en méxico la pasaron en tv sé que se llamaba ya son ya retro o aquí la trajeron como tres por tres entonces teníamos ganas de visitar la este la casa donde aparentemente vivían que nada más al final en la serie se ve como le toman foto a la fachada bueno imagen a la fachada video en la fachada entonces ahí visitamos no es que sea un museo ni nada nada más queríamos visitar la casa y este y este y ahí te puedes tomar fotos como es una calle normal aquí igual aquí les podemos dejar cuál es la ubicación o incluso lo puedes goblear o sea hay casa de full house en san francisco y te la da y ya llegas y dentro de la este pues de la serie pasan como imágenes de las casas victorianas de las casas victorianas creo que se llaman lady tienen un nombre un lady no sé qué es ese grupo de casas que se ven así como igual aquí se los vamos a dejar el nombre y tienen muy bonita vista lamentablemente estaba lloviendo no se ve despejada el área de san francisco pero si se alcanza a ver las casitas y se ven casitas igual pueden tener una muy buena postal y enfrente de ahí un parque por si quieren quedarse y disfrutar un poquito más de la vista de san francisco y todo pues ahí está la verdad que san francisco si es una yo he escuchado a muchas personas que les gusta mucho la ciudad de san francisco a mí en general pues se me hizo bien este si nos faltaron cosas por visitar pero pues como siempre no decimos los viajeros decimos pues es el pretexto para regresar y una de las zonas que visitamos fue es fue italian town little italy otra de las zonas que visitamos fue little italy para probar unas pizzas súper famosas este que se llaman golden boy entonces es ahí sí pasamos nos fuimos caminando de nuestro hostal fuimos para allá me dijo que eran como cinco cuadras y yo me sentí como diez más menos más menos y todavía le dijiste a la a nuestra roomie quieres algo y no pues tres horas después imagínate si hubiera querido comida pobre mujer no hubiera cenado y pues ahí puedes comer pizza y en el regreso pizza cerveza y soda ajá en el regreso pasamos por chanetán la verdad fue uno de los lugares que faltó visitar como más chanetán y ahí sí ya era de noche pero sí 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 les recomiendo que ahí se den un poquito más de tour este porque no llegamos de día no más de noche nada más de noche ese día no más cenamos fuera ahí en el en el golden boy las pizzas no crean que es un lugar refinado no crean es así como informal muy como barrio es muy informal es como si dijeras voy a ir aquí al cómo se llama el que está en plazarrío al pequeño nerón se llama así no 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 se llama pequeño nerón pues pero no mejor una una comercial porque nos ven de todos lados alguna restaurante es que mi hermana se crea que está aquí en plazarrío es algo informal o sea pero es como como que como que restaurante así a nivel nacional no es que no hay ninguna no hay ninguna bueno ya al día siguiente este tomamos el desayunito de ahí del hostal que es como un desayuno pues de dan cereal panecito tostado leche cafecito el que le llaman el continental ok el continental y de ahí nos fuimos dijimos pues qué hacemos y nos fuimos a Alcatraz fuimos a dijimos que qué es lo más próximo que podemos tomar de ahí para Alcatraz porque ya habíamos quedado en que estaba cerrado por lo de la pandemia pero no nos enteran porque todavía el sábado estaba abierto y el domingo lo cerraron sí y ese fue el domingo el domingo llegamos no fue el domingo el domingo llegamos a la caseta de para comprar el boleto a Alcatraz y dijeron está cerrado Alcatraz no más hay tour por el por la bahía nada más y nosotros que nos morimos porque era nuestro lugar estrella era nuestro lugar estrella i no m y CC por Antarctica Films Argentina